La Fiscalía de Osa logró que se impusiera un mes de prisión preventiva en contra de un hombre de apellidos Trejos Fernández, quien es investigado como sospechoso de un delito de maltrato en perjuicio de su pareja. La medida cautelar fue ordenada por el Juzgado Penal de la localidad. De acuerdo con la prueba recabada, los hechos ocurrieron desde el 15 de septiembre de este año, en Palmar Norte de Osa, lugar en el que vivió Trejos con la víctima. En apariencia, el hombre habría estado discutiendo con la ofendida, incluso al parecer la amenazó de muerte con un arma de fuego. Se sospecha que el pasado 9 de octubre Trejos tomó por la espalda a la mujer y la golpeó contra un árbol. En ese momento, un familiar llamó al 911 y solicitó ayuda. Minutos después, llegaron los oficiales de la Fuerza Pública y detuvieron al imputado. A pesar de que la ofendida decidió no interponer la denuncia, su familiar sí lo hizo, por lo que la Fiscalía consiguió que se ordenara la medida cautelar.